Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes Empezamos, para mi el año, todo lo que habéis visto hasta ahora los dejé preparados el año pasado porque me iba de vacaciones la primera semana todavía no he cambiado los lienzos de navidad le queda un poquito, es que acabo con aquel que dice, llegué anoche a las 3 de la mañana estamos a domingo 7 de enero, pero quería grabaros el vídeo de mañana para tenerlo preparado he recibido un paquete de AliExpress, este lo he pedido yo, es un lienzo que he pedido a Wacan después de ver la calidad de los otros dos lienzos que pedí tenía muchas ganas de hacer un lienzo personalizado y como muchos me habéis preguntado donde conseguirlo, bueno pues yo lo pedí a Wacan os voy a dejar el enlace, fue muy sencillo, yo les mandé una foto me puse en contacto por un mensaje dentro de AliExpress os haré una grabación de la pantalla para que veáis como se hace y os lo pondré a continuación para que veáis como es el proceso de, como lo hice yo de pedirles como, por favor, como para enviar básicamente os cuento yo les mando una foto de mi, de mi lienzo a ver si os lo pongo aquí al ladito me voy así por el lado y lo pongo aquí al lado yo me puse en contacto con ellos a través de la aplicación de AliExpress les mandé un correo, creo que os lo puedo hasta abrir para que lo veáis bueno pues mirad, en la página de AliExpress buscamos Wacan, Diamond Painting y aquí, mirad donde tengo yo el circulito este, os lo voy a ampliar para que lo veáis bien aquí, en esta esquinita pone en contactar ay hombre, me sale que página en mantenimiento, espero a ver si puedo ir a mis mensajes bueno pues no se puede, pone que la página está en mantenimiento así que lo he intentado bueno básicamente es donde ponía a contactar le dais y se os abre un centro de mensajes con Wacan ahí yo le mandé la foto del que yo quería hacer personalizada y les pedí más o menos el tamaño que quería una vez que ellos tienen la foto y el tamaño que tú les pides te contestan dándote un enlace que tú accedes a él lo pagas y automáticamente les contesté ya está pagado, quedo a la espera y ahí quedé enseguida empezó a procesarse el pedido y me llegó, estando yo fuera tengo a mis vecinos pues bueno, menos mal que tenemos vecinos y que somos buenas personas así que aquí está, me llegó este lienzo parece que llegó bastante bien ya sabéis que vienen en caja los de Wacan todos aquellos que son de un cierto tamaño vienen en cajas aquí está el lienzo como siempre vemos que Wacan los trae completamente cerrados no se ve y aquí están todos los diamantes y por supuesto ahí bandejita y ya no queda nada más caja vacía pero bueno, que está muy bien esto y que nos lo manden con la cajita bueno os voy enseñando cositas mirad la bandejita como es de diamante cuadrado viene la la bandeja las pinzas que tengo que decir que me encantan estas pinzas de Wacan van súper bien son muy parecidas a las de Diamond Art Club así que me encantan dos ceras rosas de las gorditas grandes te viene un un multi que ya digo que los multis dejan mucho que desear porque tienen como una rebabilla eso sí que lo digo siempre entonces dejan mucho que desear igual si los limo un poquito los puedo aprovechar este es de nueve o de diez no lo pone pero es de eso de nueve o de diez luego viene el de tres el de uno y viene la esponjita ya puesta en el lápiz para que podamos utilizarlo yo este lápiz no lo utilizo no me gusta me hace daño en las manos cuando llevo un ratito con él y la bandejita la bandejita sí que me gusta esto es el material que nos viene para hacer el lienzo como veis viene todo lo que necesitamos para hacerlo el el multi de tres no trae rebabas pero bueno los diamantes ahora bebita por donde empezamos hoy ven algunas bolsas abiertas mirad que desastre eso también lo digo yo cuando es bueno bueno y cuando no es bueno no es bueno bueno tendré que ir con cuidadito bueno haré fotos y se lo mandaré porque si me faltan diamantes tienen que hacerse cargo ellos aunque parece que solo son dos tonos uno gris y otro verde así que bueno es diamante cuadrado a ver no te escapes diamantito tú que tendré que buscarte en tu cajita es de diamante cuadrado y ya he dicho que me gustan mucho porque vienen muy bien cortados viene el número en el que viene la leyenda el y el y la cantidad de diamantes que tenemos esto es lo que vamos a encontrar en cada bolsita rosa verde este como más oscurito más color ocre otro verde un morado un color carne no os da ni idea de lo que es el pienso la verdad que no a mi tampoco si no supiera yo lo que es amarillito marrón bueno voy a sacar todos los diamantes bueno lo bueno que me gusta vienen en bolsas de zip lo digo muchas veces lo que me gusta de aliexpress es eso que te manda las de aliexpress no en este caso es de huacán te manda los diamantes en bolsas de zip vienen normalmente vienen bien cerrados mirad esta es una de las que viene abiertas esta tengo por ahí los diamantes perdidos así que esta la voy a dejar aparte para rellenarla con los diamantes que faltan color rosa para piel y bueno y aquí veis que están todos estos diamantitos que aprovecharé la bandeja lo digo para que lo tengáis en cuenta y yo no os voy a decir que viene todo divino maravilloso perfecto cuando no es así entonces voy a sacar todos los diamantitos no tienen electricidad estática porque al venir así bien cerrados pues no tienen electricidad estática cosa que agradezco mucho además es que estos diamantes ya los voy a poner prácticamente en su sistema de almacenamiento porque este este lienzo personalizado lo quiero hacer prontito y ya visto lo visto de que vienen así pues aprovecharé y los pondré en su sistema de almacenamiento y los dejaré ahí preparados vamos a sacarlos todos para encontrar el gris al que pertenece a la bolsa al que pertenece que si no me equivoco es esta que también viene abierta y por esta se han escapado así que vienen dos bolsas de diamantes abiertas mirad de este tono si que hay que vienen en este pedazo bolsón bueno azules también vienen azules morados no sé si hacéis una idea de lo que puede ser yo os voy a poner también una foto de la de la imagen que yo les envié quiero ver que tal definición tiene solo había bueno solo venían dos bolsas pero ya es suficiente porque ahora voy a tener yo aquí tremendo trabajo para separar los diamantes menos mal que por lo menos es gris y verde que si llegan a ser dos del mismo tono ahora os voy a enseñar en la bandejita la cantidad de diamantes que se han salido de la bolsa o sea es increíble y ahora me va a tocar a mi pues con mucha paciencia separarlos porque claro no puedo uy si es que el tema está se ha salido ahí ahí vamos allá venga Eva ánimo tú puedes bueno estas cosas hay que tenerlas en cuenta no creo que esto tenga que ver con el con el transportista también lo tengo que decir yo creo que esto más bien es un fallo de ellos a ver esta bolsa esto ha sido un fallo de ellos que no han cerrado bien las bolsas a la hora de meter los diamantes y por eso ha pasado esto toda esta cantidad de diamantes que son dos colores este y este que son las dos bolsitas que tenía abiertas han venido desperdigados así que esto me lo voy a dejar aquí para separarlos y el resto me lo falo y aquí tengo el lienzo que lo vamos a abrir esto si que me gusta como viene de bien empacitados los lienzos de aguacán viene con el corcho interior para que no se deforme cosa que es de agradecer además ya sabéis que yo los corchos los corchos los utilizo de separadores en mis en mis cajones para separar los diamantes una vez que ya los he hecho vamos a abrir el lienzo que os contaré también el tamaño a ver evita voy a poner aquí este celo y claro ya está bueno el lienzo es un lienzo normal no es sedoso a ver que os enseño tiene 40 colores esta es la imagen es una foto del día de mi boda aquí está marido aquí estoy yo el ramito a ver si lo veis bien si que se ve bien ahí está 40 colores y es un lienzo de 50 que también lo pone aquí a ver si se ve así de 50 por 70 y la verdad es que no podéis ver mucho básicamente porque viene totalmente cubierto pero como nos deja una parte a ver que yo ahora los tiro ya sabéis que lo colgo ahí en la percha los tiro y el lienzo se queda bien bueno vamos a ver que tal es el pegamento que tal son los colores que hay debajo ahí está es pegamento de doble cara ya lo sabéis y ahí se ve bueno pues esto es la zona este es el tolo donde estamos viendo las fotos el árbol de arriba por aquí se ve la madera del techo de la zona cerrada o sea yo lo veo bien yo cuando esté hecho ya sabéis que iremos haciendo vídeos para explicaros que tal es que tal va y bueno y ahora pues yo me voy a quedar aquí mirad que bonito queda es que me encanta esta imagen y no tenía ninguna foto mía personalizada he hecho varios de varios fabricantes me faltaba probar este y os contaré luego cuáles son mis favoritos bueno como he dicho he hecho varios de diferentes fabricantes tanto sobre todo de Amazon porque hice uno de la boda de mi hermana hice uno de mi sobrina que hace karate que hacía karate ahora está en tema estudios y ha tenido que frenarlo hice de mi sobrina cuando jugaba al fútbol que era de portera y tiene una foto preciosa que está como volando está como en el centro de la portería haciendo un paradón chulísimo y hice el de la patatina para mi nieta y ahora voy a hacer este y todos son de diferentes vendedores el de mi sobrina el de mi sobrina no me gustó mucho no estaba muy bien definido el de mi sobrina él estaba bien pero no mataba el de mi hermana estaba bien pero los diamantes tuve que desechar muchos el de la patatina me gustó bastante también estuvo bastante bien no tuve queja y voy a probar el de guacán y ya os diré cuál de todos es mi favorito de momento hasta que no lo hagan no puedo daros una opinión sincera voy a quitar el celito este que me molesta pero en cuanto esté hecho o haya hecho un trozo os podré dar mi opinión de todas formas a simple vista por lo que he hecho del otro lienzo si son los mismos diamantes encajan perfectamente se pegan súper bien pero en aquellos en los personalizados pues no lo sé pero no os preocupéis que os lo diré hoy hago el vídeo cortito volvemos a nuestra rutina lunes, miércoles y viernes si queréis que hagamos algún directito algún día dejármelo en los comentarios muchas gracias por estar aquí por acompañarme ser felices y nos vemos en el próximo vídeo no os lo perdáis no os lo perdáis no os lo perdáis